¡Gracias! Y mi tío me dijo que me anime, que cante, que no pasaba nada Y cuando un señor se acercó a nuestra mesa Mi tío le dijo que yo cantaba Y el señor me agarró, me llevó al escenario con los micrófonos Me puso la pista y empecé a cantar ¿Te acordás qué tema era con el que arrancaste ahí? Arranqué con Selena, como la flor Gilda también, Karina, la princesita Cumbia ¿Cuál es el género que más te gusta? Me gusta mucho lo que sea todo melódico Pero, nada, la cumbia también me gusta No estaba acostumbrada a cantar cumbia Pero siempre me gustó, digamos ¿Dentro de lo melódico, quién? ¿O quién es? Bueno, me gusta mucho Tini Que tiene temas lentos, hace de todo un poco Jessy Joy también María Becerra por ahí tiene algunos temas Pero hace más reggaetón Nada de esos géneros ¿Algo de folclore, no? No, no, folclore no Escuchame, yo sé ¿Y cuántos años tenía cuando cantaste por primera vez? Esa vez que hiciste Catorce Catorce Ah, ahora, ahora Sí, este año Ajá Bien, bien Bueno, ¿y nos vas a cantar algo ahora? Sí ¿Eh? Dale, vamos a ver A ver, escuchen esto Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harta de rodar Como una noria Vivir así es morir de amor Por amor No quiero más vida que su vida Merancolía Merancolía Vivir así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga Pero yo quiero ser más que eso Merancolía Que hermoso Que hermoso Que hermoso Bien, bravo Que belleza Yo sé Bien, que linda voz Bueno, y a ver Hoy estás solita, ¿no? Sabemos que Pablo Martina Anda por ahí también Pablo es profesor de música También es profesor de canto En Amigos de Guiti Guiti Tiene un grupo muy lindo De gente que está formando En el canto justamente Que es un arte muy, muy, muy lindo Y bueno ¿Y cuál es el sueño? ¿Formar la banda? Sí, me gustaría lanzarme Como solita Y formar una banda Él me había ofrecido Tiene contactos Amigos Que tienen sus instrumentos Y me ofreció Formar una banda con él Ajá Bueno, entonces El sueño ahora Ahora tendríamos que Buscar Hay mucha gente Hay muchos artistas Guiti Guiti Tiene muy buenos talentos Tiene gente que toca Todos los instrumentos El tema está por ahí Conseguir a alguien Que tenga un instrumento propio ¿No? Con lo claro que están hoy Los instrumentos Y poder El lugar para ensayar ¿Ya lo tendrías? Hacemos lugar en el garaje De la casa No sé Donde sea, ¿no? Sí Había ensayado con Una banda Banda Novi Ajá Que el vocalista es mi tío Y ensayábamos en la casa De uno de los De los músicos ¿Tenés alguna propuesta? ¿Alguien que te haya escuchado Y diga Te quiero en tal lugar? ¿En el evento? Sí El primero fue Mi tío Ajá Que Me había ofrecido Grabar Algunos temas Después cuando fui a Resistencia José Flores Y el Negro López Me habían ofrecido Ir a Machagay Después Porque Con mi voz Y eso La semana que viene Voy a estar en Puerto Tirol Y mi tío También me había ofrecido Cantar El 12 de junio En En la Serenata San Antonio Ahí también cantaste Canté Y le gustó a la gente Tu voz ¿Cómo viste? ¿Cómo viste la recepción de la gente? Sí Bailaban Cantaban ¿Qué cantaste ahí? Yo no estuve El 12 ¿Qué fue? Como La Flor De Selena Cumbia Y Paisaje De Chile Qué bueno Qué bueno Bueno Creo que preguntarle Por el sueño Sería como muy redundante Porque ya estamos viendo Que el sueño Es cantar ¿No? Sí Profesorado de música Tal vez No No sé si enseñaría No Pero Pero sí me gustaría Cantar Cuando ves la voz argentina ¿Qué pensás? Soy Yo me creo jurado Sí Soy Vas analizando Voy analizando Todas las voces Por ahí A mi familia Hay voces que le gustan Y a mí no me gustan O Por ahí A mí Me gustan Algunas voces A mi familia No Pero Sí Yo me creo Lali Ahí Ahí ¿No? Sí Jurado ¿Pero te gustaría estar ahí? Sí Me gustaría Como participante Digo Me daría miedo Que no estén vueltas Pero Pero sí Por lo menos Para conocer A los artistas Que están ahí No ¿Tocas algún instrumento? No Me gustaría aprender Guitarra O piano Que por ahí Acompaña Mucho Claro Porque Me parece No sé No entiendo nada Yo estoy hablando Desde la ignorancia Con respecto a esto Pero Quizás El saber tocar guitarra O el piano Como vos decís Te va a ayudar a componer Sí Te ayuda También a mejorar la voz Y eso Las notas Que podés Mirar con el piano Sí Ya poder cantar Sol Así Con la guitarra Lo que sea Estaría buenísimo ¿Clases de canto Estás tomando o no? Sí Voy con dos profes Belén Romero Y Pablo Martínez Bien Sí Ayuda mucho Muchísimo Bueno Yo sé La verdad que Nosotros estamos felices De tenerte Y Tenés 14 años Sabés La cantidad de sueños Que vas a cumplir Y en la música Seguramente van a ser muchos Así que Muchas gracias Por visitarnos No Pará Que tenemos que escucharla Con una cumbia Ah sí Pero claro ¿Cómo te vas a pedir así? No la podés pedir así ¿Algo de Gilda vas a cantar? ¿Qué vas a cantar? O sea de Selena ¿Qué es? Como la flor De Selena Tenemos que ir Para que Buscar un karaoke Mientras tanto ¿Cómo la vas a pedir así? Pero es que no sé Bueno Pero no sabía No sabía Si estás Vino a cantar Y Me hace sentir mal Ay Un médico por acá Por favor Bueno Está Jocely Con nosotros Está aquí en la radio Jocely Esta voz dulce Que ustedes están escuchando Es de ella Sus papás Le está acompañando Silvia Su mamá Debe estar escuchando El papá ¿No? Sí Seguramente Muy bien Ahí Álvarez está escuchando Que es el representante Ahí Construyendo a la niña Y también está Evelyn Que es su prima Y la acompaña Está ahí calladita Bueno Ahí vamos A ver La escuchamos otra vez Que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más te ladrará Como una flor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Se marchita Me marchó Yo sé perder Pero Ay Como me duele Ay Como me duele Ahí estamos Aplauso para Jocely Que está con nosotros Acompañándonos Muchas gracias Bueno ¿Algún tema?